La política tradicional en Nicaragua ya caducó, aseguró Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, al referirse que urgen rostros nuevos en busca de la democratización del país. La política tradicional en Nicaragua se agotó a tal punto que ya es imposible continuar de otra manera. La insurrección de abril le dio la posibilidad a este país de que nuevas personas, entremos, incluyéndome, a la política y entremos no solamente para poner una cara y sacar otra, sino para tratar de hacer las cosas de otra manera. Sinceramente, yo no me siento representado por un solo partido político y un solo político de esos partidos. Y si estoy metido ahora en esto es porque tengo la firme convicción de que Nicaragua necesita otra cosa y que las personas, los chavalos que mataron el año pasado, murieron esperando que Nicaragua no solamente hubiera cambio de cara, sino un cambio de sistema y un cambio de partido y un cambio de forma de hacer la política. Por ejemplo, repudiar declaraciones como de algunas dirigentes de partidos políticos donde dicen unite pero solo me uno con los iguales. Nosotros en este mundo tan diverso y plural que existe ahora, si te tenés que unir, tenés que unirte hasta con el que piensa diferente. Pues si justo en eso reside el chiste de las alianzas, de aliarte con toda la fuerza, estés de acuerdo con su forma de pensamiento o no, es convivir con la diversidad, mientras que el pensamiento político tradicional es convivir solamente con los que piensan igual que yo y eso no tiene ningún mérito. Guillermo Incer también se refirió a la unidad que debe de prevalecer en diferentes sectores opositores. Bueno, la apuesta nuestra es que hacer un cambio de paradigma. En Nicaragua nos hemos unido alrededor de personas. Lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que nos unamos alrededor de un programa. Un programa en el que veamos reflejadas nuestras aspiraciones políticas, sociales, culturales, donde veamos reflejadas, por ejemplo, nuestras aspiraciones del tipo de país que queremos. Ya la unidad nacional dio un paso adelante con eso, con nuestros 20 puntos, la alianza cívica también esta semana con sus 10 puntos y a partir de ahí nosotros creo que tenemos la base para construir una alianza alrededor de ideas, alrededor de propuestas y no alrededor de personas. Independientemente de quien sea que llegue al poder, en cualquiera de los diferentes niveles del Estado, que se apegue a ese consenso y no al liderazgo o al protagonismo que pueda tener una persona. Eso es posible, eso es lo que le estamos proponiendo a Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.